Yo creo que estos cuatro días han sido cuatro de los más fructíferos y más positivos para la política exterior colombiana, para la política comercial colombiana, para nuestros propósitos de generar empleo y prosperidad. Lo que avanzamos con Japón y lo que ahora avanzamos con Corea, era algo que desde hace 18 años, cuando yo vine aquí como ministro de Comercio Exterior, estábamos añorando y ahora se concretó. Eso es un paso muy, muy positivo para Colombia, me voy muy satisfecho, creo que se lograron con creces los objetivos que nos propusimos. Señor Presidente, hay una noticia positiva para Colombia y se ha relacionado con la certificación de Estados Unidos. En resumen, ¿qué significa para Colombia? ¿Cómo se va a hacer algo? Eso es un procedimiento que tienen los Estados Unidos, mediante el cual hay que certificar a los países para que se liberen unos recursos que estaban retenidos por cuestiones de derechos humanos. Al obtener esta certificación, esos recursos se liberan, recursos que están destinados a la ayuda militar, a las fuerzas militares. Y la certificación de por sí es algo muy importante y muy oportuna, porque ahora espero que comience a debatirse el Tratado de Libre Comercio en el Congreso norteamericano. Eso lo hablamos ayer con el presidente Lee. Él tiene planeado un viaje y una visita a Estados Unidos y me dijo concretamente que le había dicho al presidente Obama que él no iría a esa visita si no estaba aprobado el tratado. Y como hay la intención de aprobar los tratados en su conjunto, pues yo espero que el de Colombia también quede aprobado a la mayor velocidad posible. ¿Cuántos recursos se podrían liberar, presidente, con esta aprobación? No tengo la cifra exacta. Deben ser unos 25 millones de dólares, pero no tengo la cifra exacta. Son recursos que estaban retenidos precisamente porque no estábamos certificados en materia de derechos humanos, pero esto lo que hace es liberar esos recursos. Dice el Departamento de Estado que es un reconocimiento de su tarea, hacen un balance de lo que ha hecho en este año. ¿Siente que está haciendo bien la tarea internacional? Pues no es solamente mía, es de un equipo y en el caso de las fuerzas militares de nuestros soldados, nuestros policías, que cada vez han entendido la importancia de obrar con legitimidad, respetando los derechos humanos, inclusive de los enemigos. Las demostraciones que han dado en muchísimas ocasiones de ese comportamiento, está convirtiendo a nuestro ejército y a nuestras fuerzas armadas en un ejemplo a nivel mundial. Presidente, ¿usted nos puede compartir algún detalle de la comunicación que tuvo igual, sin respecto a que hay los votos suficientes para aprobar el tratado de libre comercio con Estados Unidos? Tengo la misma información que tienen ustedes, la manifestación que hizo el presidente Obama en ese sentido, que fue una manifestación que le hizo a una comunidad de latinos, luego de haber mencionado específicamente la necesidad de aprobar los tratados en su mensaje de la unión ante el Congreso norteamericano. Eso, simple y llanamente, lo que hace es ratificar lo que el presidente Obama me dijo a mí personalmente cuando nos reunimos, su intención de presentar el tratado ante el Congreso y yo espero que esa intención se convierta en realidad en los próximos días. Presidente, esta fue una gira muy minera, pero ¿qué otros sectores se pueden beneficiar de la inversión asiática? No, mucho más que minera. Por ejemplo, el memorando de entendimiento que ayer se firmó para la construcción de tubos destinados a los oleoductos que tenemos que construir en Colombia. Hay un gran interés en la parte industrial de Corea de ver a Colombia como un punto de exportación hacia toda la región. Eso para nosotros es ideal, que Colombia se convierta en centro de producción para distribuir desde Colombia por su localización geográfica, por su situación muy particular en el punto de producción para exportar. Eso lo que significa es más empleo en Colombia y más prosperidad en Colombia. Presidente, ¿aquí en Asia también parte del sueño suyo será China ahora o cómo sigue el sueño suyo en Asia? Cada cosa en su momento. La China, por supuesto, es un país para nosotros muy importante con quien hemos venido desarrollando una agenda y posiblemente la próxima visita sea China el año entrante. China, sin duda alguna, es otro mercado importantísimo. Pero para mí, esto que logramos con dos mercados muy, muy importantes, Japón y Corea, y por la complementariedad de nuestras economías, es un paso realmente importante para Colombia. ¿Y se sienten que se van a invertir los recursos de la certificación? Son recursos que hay dentro del Plan Colombia para diversas actividades. Son recursos que las fuerzas militares utilizan, por ejemplo, en entrenamiento, puede ser para adquirir cierto material, puede ser para inteligencia. No tengo la destinación específica, pero eran recursos del Plan Colombia que estaban retenidos porque no estábamos certificados en materia de hechos de la humanidad.